hola hola qué tal muy buenas y bienvenidos al interior bienvenidos hoy jueves 14 de julio de 2022 tenemos novedades tenemos novedades así que vamos a empezar con el vídeo retrocedemos para observar lo que están haciendo aquí digo aquí y es que continúan los martillos siempre veíamos mucho trabajo ahora parece que ya el apoyo es amarillo los piquetes fatal pero por lo menos está súper chulo verlos y la lona pero bueno es lo que hay volvemos al interior pan 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 madrid mirad cómo van completando poco a poco todas las planchas todas las bandejas que van a transcurrir en la parte superior del terreno del juego aquí en el futuro césped retráctil del santiago bernabéu del real madrid mirad cómo poco a poco van terminando ya con las orejetas en la parte norte ya tenemos alguna parte donde no queda ni una orejeta es verdad que he estado aquí si quedan alguna que otra pero a medida que vamos avanzando hacia la parte sur es cuando ya empiezan a verse a notarse que aún faltan orejetas por quitar por demoler y lo vemos una vez que ya llegamos al centro ahí es donde sobre todo en estas nuevas que tenemos aquí en la parte de más cercana al lateral este es donde vemos que faltan orejetas por terminar pero por quitar ahí al fondo vemos las más cercanas al hipo al invernadero como ya han quitado prácticamente todas imagino que la que la primera plancha más cercana al invernadero que es la que van a empezar a imagino que dentro de unos pocos días empezaremos a ver cómo avanza hacia el interior para hacer esas pruebas y ver pues bueno cómo avanza el mecanismo del carro de traslación todas las celosías y las bandejas una vez que se metan y ya una vez que se meta la primera plancha comenzarán a traer la sexta 6 la sexta bandeja para comenzar ya con las seis que tiene que haber en el santiago bernabéu ya sabéis que nuevo bernabéu ha dicho que van a estar van a intentar estar las seis bandejas para este verano no para diciembre sino para este verano seguimos en la parte de aquí en la parte en la parte del palco presidencial donde escuchamos mucho mucho ruido es en la parte donde hemos entrado ya sabéis hemos entrado por ahí y todo lo que se escucha de devolución es en esta parte interna donde el palco presidencial y los vestuarios que ya sabéis que de nuevo bernabéu que los vestuarios van a intentar dejarlo bueno para intentar no los van a dejar listos para finales de agosto poquito que se van a parece que se van a llevar una pedazo de grúa de aguilar no la van a transportar vamos a ver otra de las novedades del día de hoy mirad lo que han hecho lo hemos visto en el directo pero mirad cómo han colocado una de las tres estancas que faltan por colocar para seguir haciendo la grada baja del lateral oeste mirad cómo faltan simplemente dos huecos ya para poner las planchas restantes para seguir haciendo nuestra queridísima grada baja del lateral oeste esa grada donde hemos visto tantas veces la lona del real madrid totalmente cuesta en esa parte de ahí donde se callan de forma graciosa los balones tanto ahí como la parte del fondo sur que bueno vamos a intentar que para el fondo sur a principio de temporada que esté listo que bueno habría que ver cómo avanza la y parece que no pero siguen colocando esas pestañas esos perfiles que hay que colocar a todas las planchas que han ido incorporando sobre todo la semana pasada han estado a tope sobre todo a tope para la colocación de esas pestañas esos perfiles en la parte limítrofe de la bandeja de cada bandeja de cada plancha mirad cómo prácticamente todas las tienen puestas ya estoy aquí pendiente a ver lo que hacen con la plaza de grúa porque la están cogiendo con las pedazos de slingas brutales nunca había visto y a ver lo que hacen con este camioncillo de águila mientras tanto seguimos observando hacia arriba esa parte de entre el segundo y tercer anfiteatro donde siguen avanzando en la construcción de esos muros esas galerías esos bueno esas construcciones que están haciendo en su interior mirad cómo han avanzado de un día para otro tantos andanios y tantos trabajadores que hay en la parte interna del tercer y cuarto anfiteatro donde estaban esos palcos esos antiguos palcos del classic bernabéu y que bueno vamos a hacer un pequeño zoom porque me hace gracia ya sabéis esos likes amigos esos likes amigos y amigas pero no por mí sino por el móvil gracias al móvil podemos ver esta pedazo de imágenes como van construyendo en el interior del santiago bernabéu seguimos quedando la mirada hacia el lado de la torre y tenemos soldadores también vamos a hacer un pequeño azul vamos a hacerlo rápido porque están empezando a mover la grúa los soldadores ahí está la cámara imagino que sea de la liga fuera de juego yo que sé es una cámara y punto jr déjate movidas vamos a ver seguimos avanzando seguimos viendo todo el interior de esas galerías esos antiguos palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro avanzando eso ya está prácticamente la torre de bernabéu como se ve la parte exterior es que está todo totalmente demolido las están cogiendo de los estabilizadores están agarrando las eslingas de los estabilizadores empezando a pensar vamos a ver para dónde va lo que tiene que pensar eso y madre mía es que iba la tecnología en el siglo 21 viva la tecnología toda la maquinaria mira mira empieza ya las ruedas las ruedas delanteras se han elevado ya se han elevado ya esto nunca había visto que transporten un pedazo de camión una plaza de grúa como ésta ahí va ahí va ahí va ahí está totalmente suspendido totalmente suspendido oigo casi me atropella la paloma todo qué pasa contigo encima se esconde bueno seguimos con la parte del tercer el primer anfiteatro en la parte norte del fondo norte mirar cómo van avanzando yo diría que está prácticamente todo totalmente demolido por eso vemos tantos ladrillos en los exteriores parece que van a empezar ya a construir yo diría que está un 95% demolido todo lo que tenían que demoler tanto la parte norte como la oeste como la sur todos los anillos en todo el anillo de los palcos antiguos antiguos del classic bernabéu y que otra cosa que comentar es que siguen trabajando en la ampliación de los pasillos ampliación pero simplemente momentánea porque yo creo que lo que hacen es quitar los asientos más cercanos a lo que es el pasillo para reforzar toda esa parte y colocar de nuevo lo que va a ser el futuro bueno los pasamanos los nuevos pasamanos que van a incorporar y ahí vemos que están todos los asientos que han quitado los han dejado totalmente super puestos ahí lo tenemos como siguen trabajando así en metiendo ahí con los martillos eléctricos perforadores y como es increíble cómo están llevando la grúa la pedazo de grúa un último vistacito a la parte del cuarto anfiteatro en el lateral oeste ahí vemos están los agujeros totalmente hechos para las futuras las futuras entradas a ese vomitorio y es la sentada también al restaurante que van a hacer en el lado de castellana en la viga corona no hay mucho movimiento hoy en esa zona hoy no tenemos mucho movimiento en esa zona ya sabéis que ha estado incorporando piezas de piezas blancas al lado de las francas blancas también están puestas en la parte más superior en el cuarto anfiteatro para seguir haciendo toda esa estructura toda esa grada bueno pues parece que la van a meter al hipogeo eso es la van a meter al hipogeo bueno 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 que es algo que es algo del interior y mirad lo que tenemos en la parte del fondo sur ya estoy flipando en colores las primeras lamas tienen ya seis lamas completamente puestas esta mañana lo hemos dicho mirar el el balancín que hay ahí con eso lo incorporan y es que esta mañana lo he dicho estaban preparándolo estaban preparando aquí están las lamas de la fachada las tenemos ya puestas están empezando a colocarlas en la segunda parte de las guías esos soportes del santiago verlo que veo aquí en el fondo sur estoy flipando en colores chicos estoy flipando en colores mira lo que tenemos ya ay dios así que nada desde aquí me despido me tengo que ir sí o sí sí o sí sí o sí no puedo dormir aquí nadie me deja dormir aquí así que muchas gracias a todos si os ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir los avances del real madrid pedazo de vistas de pedazo de vista nos gusta este último muñecazo aquí lo vemos bueno pues eso dicho muchas gracias a todos por apoyarme por seguirme y nos vemos muy pronto chao 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 a la madrid